Soy Mau Violeta, voy a la 103, tengo 8 años, del bolsón, desde que nací, que canto un montón y a mí me gusta mucho la música. ¿Quién me ayudó a entrar? Mi mamá me estaba preguntando siempre. Venía mi tía, que estaba en la orquesta, y a mis primos. ¿Qué puedo estar con chicos, con muchos niños, y compartir? Tocando el instrumento, como diciendo lo que yo quiero decir, compartiendo con otros chicos. Empezábamos saludándonos, y después íbamos a nuestras aulas con nuestros profes, un ratitito. Después íbamos a la clase de lengua y terminábamos con Gaby, que es el director de la orquesta. O hagamos juegos para relajar, como de contar limones con ritmo. Un limón, medio limón, tres limones. Felicidad, emoción, ansiedad, diversión. Podríamos viajar bastante lejos. Como que yo ya me decidí con el cello, pero si alguno, si algún momento ya me aburro del cello, empiezo a tocar tumbón. En mi casa grito cantando a cada rato. Y sí, a una amiga se lo recomendé, y cuando me acompañó, dijo, ¡Quiero entrar a la orquesta! No, le dije que yo voy a la orquesta, que es un lugar donde hay muchos niños, que es súper divertido, que tocas instrumentos, que compartís con otros niños. Soy re feliz porque los sábados tocamos con toda la orquesta junta, hacemos ensayos de todo lo que estuvimos practicando la semana. expresarme con lo que quiero decir y no lo puedo decir con palabras y lo digo tocando. ¡Gracias! ¡Gracias!